¡Suscríbete al canal! Zishabini shakuyusha Ichira zishabini shakuyusha Konyo kainiyo shau Takibini kuniyo yo Zishabini shakutay shau Ichira zishabini shakuyusha Konyo kainiyo shau Konyo shau Konyo shau Konyo shau Konyo shakutay shakuyusha Konyo shakutay shakuyusha Pichi Inga, ya sí que sí, yo Da Viralón, da Vicuyu Digo, tú y yo, y ando y cao Pichi Inga, ya sí que sí, yo Digo, tú y yo Digo, tú y yo